¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver MetaDude, un jueguecito de Dilly Frame. Es una historia narrativa, habla de cómic, son creo recordar seis capítulos y va a estar en PlayStation y Nintendo Switch. Así que vamos a tener un platino de cinco minutos por dos euros, que sale el día 20 para PlayStation como he dicho y para Nintendo Switch. Lo único que tenemos que hacer es darle a commit. Ahora nos saldrá esto y no tenemos mayor dificultad, simplemente vamos pulsando la X. ¿Ha cambiado el porcentaje? Perfecto, pues pasamos a la siguiente casilla. Es que esa casilla ya está bien. Cambia el porcentaje, cambiamos. Cambia el porcentaje, cambiamos. Cada vez que cambie el porcentaje es que el cuadro está en la ubicación correcta. ¿Veis que lo estoy haciendo despacio para que os deis cuenta de que cada vez que cambia el porcentaje no tenéis ni que mirar siquiera el cuadro del... Y ahora saltería el primer trofeo, pero yo ya lo tengo hecho. Y ahora es una narrativa, lo que tenéis que hacer automáticamente es darle a la X si os interesa. Si os interesa, pues le dais, lo hacéis un poquito más despacio. Si no, le dais a la X y ya tenemos el segundo. Ahí estaría. En cinco minutos, ya os digo, está listo. Ahora, en cuanto salte el trofeo, le damos de nuevo rápido a la X. Si no nos interesa, si queréis verlo, pues vais más despacio, lo hacéis vosotros más despacio. Ya estaría el segundo capítulo. Saltería más trofeos, 6%. Aquí estaría. Cada vez que cambie el porcentaje es que el cuadro está en su sitio correcto. Otra vez tenemos otro y automáticamente le damos a la X. Es una mezcla entre una historia narrativa, el típico juego de pulsar la X y avanzar rápido. Vale. Capítulo 3, creo recordar. Capítulo 4, perdón. Voy a hacer el juego completo para que veáis el tiempo exacto que vamos a tardar en conseguir el platino. Otro capítulo más. Ya estaría. Pasamos al siguiente. La X. Y ahora nos quedaría, creo recordar, el último. Y ahora nos quedaría, creo recordar, el último. Ya estaría. Ahora terminamos la historia. Si no, me equivoco, este es el capítulo 6. Ahora salta la pantalla. Gracias por jugar. Ahí está. Thank you for playing. Y automáticamente os saltará el platino. Así que esto es todo, gente. Si os ha gustado, dadle a like, compartid, suscribiros, que es totalmente gratis. Y adiós muchísimo al canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Adiós.